Escucha esta historia de uno que era rico La vida es una noria y se volvió un mendigo El cuento La Lechera, una racha fatal Termina en una cola de un comedor social Y entonces reflexiona que lo más importante Es que todas las personas puedan alimentarse Pero al fin todo pasa y recupero su vida Y vuelve a tener pasta con mirada distinta Se mezcla con los ricos y gente influyente Él piensa que ya tanto ya no les pertenece Si viven arbolitos y comen animales Sin estar oprimidos a ningún chantaje Realmente el planeta tiene mucho todo y más Pero hay gente hambrienta es que reina la maldad Hagamos un gran pacto, toda la humanidad Pa' que el mundo se convierta en un comedor social Muchos no tienen nada, otros tan y tan rico Pillemos lo que es nuestro y vamos a compartirlos Hagamos un gran pacto, toda la humanidad Pa' que el mundo se convierta en un comedor social Y el tipo reacciona y encuentra el camino Cuando está en la cola y se vuelve un mendigo Quitemos todo el lujo y el poder a los ricos Hagamos que se vuelvan personas con principios Y así que por fin vean que lo más importante Es que todas las personas puedan alimentarse Y la gente del mundo a Soro y a Bill Gates les quita todo a saco Y se lo reparten a Mancio Ortega y el dueño de Amazon Que no amontonen tanto y que coma todo Dios Porque viven arbolitos y comen los animales Sin estar oprimidos a ningún chantaje Realmente el planeta tiene mucho todo y más Pero si hay gente hambrienta es que reina la maldad Hagamos un gran pacto, toda la humanidad Pa' que el mundo se convierta en un comedor social Muchos no tienen nada y otros tan y tan ricos Pillemos lo que es nuestro y vamos a compartirlos Hagamos un gran pacto, toda la humanidad Pa' que el mundo se convierta en un comedor social Realmente el planeta tiene mucho todo y más